... Así que para nosotros, Sonia, es un placer que nos acompañes. Ella participó en varios informes, en varias actividades que se realizaron en el penulti vinculado al tema de desarrollo humano. Bueno, tú conoces bien que nuestra maestría, nuestro programa de desarrollo humano está enfocado a colaborar en un proceso de reflexión de profesionales vinculados a política pública en distintos sectores en América Latina para que incorporen alguna de las miradas críticas que supone el enfoque del desarrollo humano. Y lo que le pedimos hoy en la conferencia es que nos cuente su experiencia o su mirada sobre el proceso y desafíos que tiene la construcción o el intento de construcción de un Estado de bienestar en Brasil y la introducción de la protección social en diferentes países, una característica central que es la idea de que la incorporación a los beneficios sociales de fracciones de los trabajadores de una manera fraccionada de acuerdo al poder de negociación de cada uno de esos grupos en un intercambio de privilegios corporativos por la legitimación de los gobernantes. Entonces, él ha encontrado que la principal característica es que la inclusión se dio de una manera estratificada. Entonces, esa estratificación parece la marca de la protección social latinoamericana. ¿Cuál es la experiencia de Brasil? La experiencia de Brasil es que al final de los años, todos esos estudios, tanto de Mesa Lago, después también de Figueras, estaban en la construcción de las políticas de bienestar hasta los años 70. En los años 80 adelante, América Latina empieza a transformarse en el gran laboratorio del mundo en reformas sociales. Entonces, empieza con la reforma de Chile en el año 80 mismo, en que ha acabado el sistema público y trasladado los que tienen poder de pago a un u otro sistema, hablaremos de eso también. Después, hay también la experiencia colombiana de intentar hacer un pluralismo gerenciado en los sistemas de protección social a partir de los 90. Y eso todo sigue una gran corriente, que es la muerte del nacional desnajolismo. El Estado ya no tiene que hacerse cargo ni de la economía ni de la protección social. Hay que achicar al Estado, hay que reducir sus responsabilidades de sus gastos y trasladar al mercado, a la sociedad plural, regulada o no por el Estado, esas obligaciones. De tal manera que el Estado puede concentrarse en aquello que son consideradas sus funciones principales. Entonces, la ola del consenso de Washington impacta fuertemente los cambios que van a ocurrir aquí. ¿Y por qué van a ocurrir acá? Más que en otros sitios. No es que Europa no tuviera problemas al revés. Allá había envejecimiento, menos gente trabajando para sustentar a los ancianos y todo eso. Pero la idea de la incorporación de los derechos sociales era mucho más fuerte que en América Latina, donde esa idea era todavía de que eso era un privilegio de algunos, no era para todos. Por ese modelo estratificado que genera privilegios. Entonces fue más fácil inventar reformas acá que allá, aunque los problemas fueran en toda parte. Entonces, Brasil empieza en una dirección opuesta a esa tendencia general. O sea, los años 70 en Brasil, todavía bajo la dictadura, empieza un movimiento de la sociedad civil de demandar y construir una política pública universal, que va a ser consolidada a partir del 88 con la nueva Constitución General. Pero la trayectoria, la herencia brasileña, era muy adversa a ese proyecto. ¿No? ¿Por qué? Porque es un país que fue la última nación a acabar con la esclavitud. O sea, muy reciente la memoria de la esclavitud. Nunca fue como Argentina en que el trabajador y el trabajo fuera de alguna manera valorado. Ahí no, trabajo es cosa de esclavos, siempre fue en la cultura brasileña, ¿no? Había denegado a los esclavos libertos el acceso al único bien productivo que era la tierra. No sé si ustedes saben, pero cuando ya la Inglaterra empieza a prohibir el comercio de esclavos, Brasil, sabiendo que eso se va a acabar, pasa una ley por primera vez de que se tiene que vender y comprar la tierra. Hasta aquel momento no tenía la tierra. El estatuto de la tierra es el primer para impedir que los esclavos libertos pudieran llegar. Es una sociedad muy conservadora, ¿no? Con derechos solo para los trabajadores del mercado informal, que eran muy estrictos, ¿no? Y con una ausencia incluso de un sistema educacional público, como en otros países de América Latina, que fue importante para la cultura nacional. De tal manera que el PIB de Brasil en el siglo XX aumenta 110 veces la riqueza, la producción de la riqueza aumentó 110 veces durante el siglo. O sea, en 1930 lo único que producíamos era café. En 50 años, hasta los 80, éramos la octava economía industrial del mundo. Entonces, de los 30 a 80 hubo una transformación muy fuerte que generó mucha riqueza. Pero durante todo ese periodo no hubo un cambio en el índice de Gini. O sea, la riqueza quedó concentrada y no se distribuía. Y durante la dictadura, los servicios públicos existientes, que eran solo para los trabajadores formales, como las obras sociales de aquí, fueron privatizados por la dictadura. O sea, que se transformaron en compradores de servicios a los mercados y dejando de tener su propia base, por ejemplo, en el caso de salud. Entonces, teníamos todo al revés. Yo me acuerdo que cuando todavía la clavecididad que empezamos a formular el proyecto de desarrollo del sistema universal de salud, el líder nuestro, que se llamaba Estrella la Roca, lo llamaba el proyecto de proyecto Andrómeda. Porque de verdad, y las estrellas que estaban hablando. No tenía nada que ver con la realidad que vivíamos. Pero que teníamos que tener los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Entonces, ahí hubo una posición. Eso es importante entender, porque no se puede entender por qué Brasil hace esa opción. Y es una opción que hace la vanguardia universitaria. Hace la vanguardia a la izquierda académica. Y que hubo una posición muy distinta de la posición de la izquierda latinoamericana, en general. No sé si hubo, no sé si por la fuerte presencia del Estado en el país, o por la presencia también muy fuerte del Partido Comunista, durante toda la historia, hasta la democracia. Yo creo que algunas lecturas del marxismo más contemporáneo, como Gramsci y Bulanxas, fueron muy importantes para una construcción de una idea de que la lucha no se daba desde afuera del Estado, pero se daba también adentro del Estado. Y que había que construir hegemonía, pero también materializar en el Estado el poder que queríamos crear. Y no era el asalto al Palacio de Inverno, invierno de Lenin. Entonces, creo que todo ese caldo de cultura política nos acercó mucho de la idea de que, para cambiar, habíamos que entender el Estado. Aunque estuviéramos en la clandestinidad, intentaba entender las políticas. Entender la política para formular políticas distintas. Esta fue una construcción muy nacional, muy distinta de otros países. En Brasil son tres niveles de la federación. Es una federación en la cual la municipalidad son parte, ente federativo. No solo los Estados son entes federativos. Como creo que en Brasil, Bélgica, pocos países del mundo tienen la municipalidad como parte del impacto federativo del ente. Entonces, fueron creados mecanismos de construcción de consenso entre los niveles federativos, que son arenas de negociación. En la suposición que las diferencias entre los tres niveles deberían generar conflictos, y que había que pensar dónde negociarlos. Entonces, son comisiones tripartitas cuando involucran los tres niveles, bipartitas cuando involucran los dos niveles, y consorcios intermunicipales. Entonces, eso hubiese sido un nuevo diseño, y que hubo un fortalecimiento muy grande de los gobiernos locales, y una manera democrática de construir la gobernanza del sistema. En un efecto de todo esto, creo que además del fortalecimiento de los gobiernos locales, fue la renovación de las élites políticas. Yo hago un seguimiento de las autoridades de San Luis un año y una década después, a ver el efecto. Entonces, ¿quiénes son las autoridades? Yo la primera vez pensaba, bien, ¿quiénes son las autoridades? Son médicos, varones, entre 30 y 50 años, hijos de asentados, o de profesionales, no sé qué y tal. Y blancos, y todo eso. Y ese perfil la ha cambiado mucho. Entonces, hay una renovación de profesionales distintos, más mujeres, más negros, más personas que vienen de otros orígenes, de los gobiernos sociales, que hoy son las autoridades públicas. Bueno, con eso todo era la retórica. Ahora vamos a la realidad que ha pasado, con todo eso. La constituyente fue promulgada, la constitución, en 88. En los años 90, Brasil enfrentaba una situación económica de hiperinflación, de débit público, la idea de disminuir el Estado, medidas de ajuste, sin posibilidad de inversión pública, una crisis de desempleo, informalidad, y una estaminación de la economía. Exactamente, abren los derechos sociales, universales para todos, sin ninguna plata del Estado. Esa fue la gran contradicción. Entonces, una demanda social por restricción, pero las condiciones que iniciadas, no estaban. ninguna de ellas, ni pleno empleo, ni sistema tributario, ni nada. Y en ese momento, lo que hubo fue que el seguro social ha bajado, al invés de aumentar, ha bajado, porque hubo más desempleo. Entonces, al invés de aumentar, bajó en ese momento. De los años 90, enfrentamos eso con gran esfuerzo de no dejar que el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que eran los que iban con sus pastas de ahí a mirar las fuentes del gobierno, es decir, si estaban haciendo bien, o no estaban haciendo bien, acabaron con los sistemas universales. Sus reglas eran claras. Hay que acabar con eso. El Estado tiene que disminuir el débito fiscal y la única manera es disminuir sus responsabilidades, privatizar lo que sea. O sea, los años 90 fueron los años de la resistencia de nuestra parte. O sea, nos transformamos en los gerentes de la precariedad. Eso nos ha costado mucho, porque nos distanciamos de todo y pasamos a defender un sistema precario, que no era el sistema que querían, pero si no fuera esa resistencia, tenía acabado ese diseño. O sea, garantizamos por lo menos esa continuidad. Hay una característica importante para entender cómo se hace política en Brasil. dio un nombre al tipo de presidencialismo que se llama presidencialismo de coalición. O sea, el presidente ha elegido una elección distinta, por lo tanto, no es parlamentario, no hay nada que ver con el parlamento, son dos elecciones. Es una estructura en que hay partidos políticos muy débiles, no hay fidelidad de los parlamentarios del partido, de una línea del partido, no votan necesariamente con el partido, no hay punición para eso. La lista es abierta, por lo tanto, la gente vota en personas, no vota en partido, nunca nadie sabe en qué partido es, la persona en que ha votado, y que existe un poder muy fuerte del ejecutivo para legislar. Por eso, nos acerca de alguna manera a un parlamentarismo, por la inversa, porque al invés de ser un parlamento que saca un ejecutivo para ejecutar, aquí es un ejecutivo que tiene capacidad de legislar. Muy fuerte los prejuicios. En el campo de la redistribución el gobierno ha hecho mucho, no por el imperativo de la gobernabilidad, por la voluntad del partido de mantenerse en el poder, no importa cuál es la razón, pero, y también por la evolución favorable de la economía global, pero la razón entre el quinchil más alto y más bajo son las más grandes en Bolivia, en América China, Venezuela y Brasil. O sea, que hubo una disminución de la desigualdad dentro de los que reciben ingresos, ¿no? Y en Brasil salieron de la condición de pobreza miles de personas por un conjunto de políticas necesariamente de área rural. La parte del presupuesto nacional que es para el pago de los intereses y amortización de la deuda. el 22% es de las jubilaciones y pensiones y lo demás es lo demás. Es un tipo de desarrollo que está basado en un mecanismo que inviabiliza cualquier política social porque tenemos la taja de interés más alta del mundo. Está muy por arriba de la de Hungría, después Turquía, que son las que siguen, pero la nuestra está muy por arriba. ¿Quién es el gran deudor? Es el propio gobierno que emite títulos públicos. Entonces, la gente ahora, mi amigo hace eso porque Austria maneja fondos, saca plata de ahí que no tiene a 1% y aplica 12% a 12% de Brasil. Es el negocio del mundo, son compras títulos públicos. Y además, para hacer ese gran desarrollo de los conglomerados a través del banco, del financiamiento público y no del financiamiento privado, el gobierno tiene que emitir títulos también para capitalizar el Banco de Desarrollo Económico Social, que ahora tiene una presencia grande también a través de esas empresas en varios países de América Latina. Sin embargo, ha crecido el gasto público, ha crecido sosteniblemente durante esos años. El crecimiento más alto era luego después de la Constitución. pero después se sostiene. No que hay eso. Pero cuando uno va a mirar en desgrosar, va a ver que hay opciones políticas y que no funcionan de la misma manera. O sea, las pensiones son el gran gasto público. Es el 80 y 2005. Lo que ha crecido son las presiones, que es la parte más injusta, porque está condicionado por los ganos en el mercado laboral, la menos distributiva de todas. El gobierno, todos los dos gobiernos democráticos, que tuvieron la misma perspectiva de hacer políticas de transferencia como más importantes de que las políticas universales. por lo tanto, no pudieron atención a la educación básica ni a la salud. Esa es otra de las contradicciones, porque se transformaron en políticas de Estado y no de gobiernos. Y ahí tiene un costo, pero el gobernante quiere una política que sea del gobierno, que la gente va a votar por su partido y por él porque tiene su nombre, el la Bolsa Familia. El SUS no es de ningún gobierno. Escuela pública no es de ningún gobierno, son de Estado. Al ser de Estado en los gobiernos, deja. Entonces, termino con esa consigna que lo que resultaba es que teníamos beneficios que no son derechos y derechos que también no se transforman en beneficios porque la gente no tiene acceso o tiene calidad o lo que sea. Entonces, eso fue el resultado. Gracias. Aplausos.